En la capital cordobesa, gracias al trabajo conjunto entre la provincia y la ciudad, los vecinos siguen disfrutando de más beneficios, con obras que mejoran su calidad de vida. Con más escuelas y más de 180 salas cunas en funcionamiento. Estamos finalizando el nuevo Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, donde se capacitarán los docentes de capital. Continuar trabajando en equipo entre el gobernador y el intendente permitirá que más familias cordobesas sean beneficiadas por estas obras, que hacen que nuestra ciudad esté cada día más linda. Hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba.